Alce la tapa Alce la tapa de un viejo baúl Gotas de lágrimas allí dejé Cerré mi mano y en ella empuñé Un papel blanco manchado de azul Aquellas manchas que allí yo encontré Tenían nostalgia y un poco de amor Por eso mi alma lloró con dolor Cuando aquel blanco me puse a leer Allí decía el ruido de una quebrada Que cruje en la montaña Cerca del pueblo mío Me suplican que vaya A ver el viejo bohío Cerca de su cascada Hablaba de la selva del viejo bohío Del camino sombrío donde se encuentra Inelda Hablaba de la selva del viejo bohío Del camino sombrío donde se encuentra Inelda Es el sentimiento de Ismael Rudas Hoy no se escucha trujir la quebrada Ni me suplican que vuelva a su lado Aquel bohío de luto ha quedado Solo hay remota de una que fue amada Por eso debo hacerte el blanco azul Mil pedacitos hasta destrozar Todo lo falso que pude guardar Allí en el fondo del viejo baúl Allí decía el ruido de una quebrada Hablaba de la selva que cruje en la montaña Héroe de la selva del viejoaz En las páginas del libro de mi vida Tu nombre está escrito en letra roja Con la sangre que brota de mis heridas Está escrito casi en todas las hojas Este libro no se encuentra terminado Porque le faltan capítulos que escribir Él relata todo cuanto me ha pasado Y no hay fábula, él jamás podrá mentir Más no quiero que el libro de mi vida Relatara un capítulo infernal Donde anotas tus engaños y mentiras No quisiera que lo vaya a revelar Más no quiero que el libro de mi vida Más no quiero que el libro de mi vida Recluido en una clínica mental Tal vez yo pase mis últimos momentos Porque en loco quizás voy a parar Al vagar contigo en mi pensamiento Me consuela aunque yo sienta el gran dolor Este proverbio que una vez se me ocurrió Que el que pierde la razón por el amor Justifica sea ante el mundo y ante Dios Y ese libro de la historia de mi vida Inconcluso tal vez pueda quedar Al tener ya mi mente perdida Es factible que lo pueda terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una noche cargada de ansiedad Fui un minuto en los brazos del amor Así mi alma comenzó a meditar Me sentí dueño de tu candor Así mi alma comenzó a meditar Me sentí dueño de tu candor Fui un minuto en los brazos del amor Fui una noche de amor La que sin condición Me hizo feliz Recordándote a ti Con muchos perecí Con muchos perecí En mi hogar reflexión Y fuiste tú Y fuiste tú Aquel soñado amor Por el que juego mi vida Sin tomar medidas del más cruel error Por el que juego mi vida Por el que juego mi vida Sin tomar medidas del más cruel error ¡Suscríbete al canal! 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 Fui una noche de amor Fue una noche de amor La que sin condición Me hizo feliz Me hizo feliz Recordándote a ti Con muchos perecí En mi hogar reflexión Y fuiste tú Aquel soñado amor Por el que juego mi vida Sin tomar medidas del más cruel error Por el que juego mi vida Sin tomar medidas del más cruel error ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuatro paredes y una reja Un cielo raso muy bien tupido Cuatro paredes y una reja Un cielo raso muy bien tupido Fueron testigos de una condena que yo pagaba por un cariño Fueron testigos de una condena que yo pagaba por un cariño Desde mi celda pude escuchar las bellas notas de un acordeón Sentí una espina en mi corazón sin quien me pudiera consolar Como mi profesión es cantar me puse a entonar esta canción A nombre de mi pena moral que atormentaba mi corazón Después sentí un tierno sollozar en las afueras de mi presidio Después sentí un tierno sollozar en las afueras de mi presidio Era mi madre que había venido pero no la dejaron entrar Era mi madre que había venido pero no la dejaron entrar Como las rejas tenían candado solo me dio una larga mirada Dijo mi hijo aquí estoy a tu lado vengo a darle consuelo a tu alma Por eso quiero tanto a mi madre ella me ayuda a sufrir mis penas Si por mi novia estoy en la cárcel mi pobre madre es quien me consuela Rosa y Zapoeda Yuriel Favón ¡Suscríbete al canal! Los días parecían muy cruel Si me llamaban no oía El mundo lo confundía No hallaba nada que hacer En aquel lugar muy triste Donde quedaron recuerdos Allí buscaba el consuelo Pero todo era imposible En aquel lugar muy triste Donde quedaron recuerdos Allí buscaba el consuelo Pero todo era imposible Solo unas copas de alcohol Acompañaron mis penas Pero no fue la barrera Que detuviera el dolor Seguí como aquel bohemio Que no encuentra solución Abatido del dolor Tuve que seguir sufriendo Seguí como aquel bohemio Que no encuentra solución Abatido del dolor Tuve que seguir sufriendo Seguí como aquel bohemio Que no encuentra solución Abatido del dolor Tuve que seguir sufriendo Y se fue venciendo el tiempo Mi alma lo mismo seguía Pero recuerdo que un día Todo fue como un misterio De una forma inesperada Algo alumbró mi camino Seguro que fue el destino Condolido de mi alma De una forma inesperada Algo alumbró mi camino Seguro que fue el destino Condolido de mi alma Allí en mi triste morada Donde solito sufría Una nota de alegría Vino a conformar mi alma En una tarjeta blanca Encontré la solución Ahí venía la dirección De donde estaba mi amada En una tarjeta blanca Encontré la solución Ahí venía la dirección De donde estaba mi amada En una tarjeta blanca Encontré la solución Ahí venía la dirección De donde estaba mi amada Amada mía Amada mía Hoy amada mía Vengo a cantarte Los versos que del alma Yo saqué Con un sentimiento Y amor grande Que solo contigo Me inspiré Me encontraste solo En el camino Derrotado Derrotado Triste Y a fin Me informaste Al fin Un buen destino Rehiciste Mi vida Con tu ser Porque tú eres Para mí Mi gran belleza Mi grandio Sonrisa Viento Por venir Mi última lágrima De amor He de cantarte He de cantarte Hasta el final Mi inspiración Te entregaré He de llorar He de llorar He de llorar He de morir Me moriré Me moriré Te entregaste a mí Sin condiciones Sin saber del verdadero amor Tomando Tomando tus más nobles decisiones Llegaste una noche sin temor Por eso yo te quiero Por eso yo te quiero con ternura Que nada ni nadie apagará La constante llama Que hoy perdura A través del tiempo Es lo fatal Porque tú eres Para mí Mi gran belleza Mi grandio Sonrisa Viento Por venir Mi última lágrima De amor He de cantarte Hasta el final Mi inspiración Te entregaré He de llorar He de llorar He de llorar He de morir Me moriré ¡Viva! 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 De coincidencia te conocí, de coincidencia te amé De coincidencia seré feliz si sabes corresponder Pienso que tú eres buena mujer y contigo me casaré Y entonces sin coincidencia tu fiel esposo seré Pienso que tú eres buena mujer y contigo me casaré Y entonces sin coincidencia tu fiel esposo seré Desde aquel día en que te conocí vivo pensando en tu amor Y mi deseo es que seas para mí, así le pido a mi Dios Y cuando me entregues tu cariño el mío no podrás pedir Porque ella lo tiene todo desde aquel día te lo di Y cuando me entregues tu cariño el mío no podrás pedir Porque ella lo tiene todo desde aquel día te lo di ¿Cómo es? Ya te he contado mis sentimientos Yo quiero saber tu opinión Si es de tu agrado esta coincidencia para formar nuestra unión Así nadie podrá superar este cariño entre los dos Y hacemos muy feliz esta coincidencia de amor Así nadie podrá superar este cariño entre los dos Y hacemos muy feliz esta coincidencia de amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ayer pregunté por ella Me dijeron que se fue Me dijeron que se fue ¡Suscríbete! 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 Si no vuelve a regresar Si no vuelve a regresar De pena me moriré Si no vuelve a regresar De pena me moriré Música No sé cuándo ni por qué, se marchó ella de mi lado No sé cuándo ni por qué, se marchó ella de mi lado Desde el día en que ella se fue, he vivido destrozado Desde el día en que ella se fue, he vivido destrozado Ya se fue, ya se fue, ya se fue, no sé cuándo volverá Ya se fue, ya se fue, ya se fue, no sé cuándo volverá Si no vuelve a regresar, de pena me moriré Si no vuelve a regresar, de pena me moriré Luzi, espérate Luzi, espérate Luzi, espérate Luzi, espérate Luzi, espérate Hoy se encuentra solitario aquel rajito viejo que sombra le daba a nuestro amor sincero Esperando estar de nuevo contigo mi amada pues regresa pronto que allí te espero Hoy se encuentra solitario aquel rajito viejo que sombra le daba a nuestro amor sincero Esperando estar de nuevo contigo mi amada pues regresa pronto que allí te espero Ven pronto cariñito mío, ven pronto te quiero besar No olvides que tu amor es mío, el rancho puede asistiguar No olvides que tu amor es mío, el rancho puede asistiguar ¡Ajá! 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 Si regresas cariñito Volverá a ser nuevo aquel rancho viejito Donde tú gozabas Y cantarán los pajaritos Que hoy están de duelo De ver que aquel ranchito Sin ti no es nada Si regresas cariñito Volverá a ser nuevo aquel rancho viejito Donde tú gozabas Y cantarán los pajaritos Que hoy están de duelo De ver que aquel ranchito Sin ti no es nada Ven pronto cariñito mío Ven pronto te quiero besar No olviden que tu amor es mío El rancho puede atestiguar Ven pronto cariñito mío Ven pronto te quiero besar No olviden que tu amor es mío El rancho puede atestiguar ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Voy a probarte mujer Que si eres tú Mi preferida Si te han contado Que tengo Otro querer Eso es mentira Si te han contado Que tengo Otro querer Eso es mentira Aquel que a ti Te lo dijo Está sufriendo Lleno de envidia Como saben que te quiero Te lo han contado A ver si tú me olvidas Como saben que te quiero Te lo han contado A ver si tú me olvidas Óyelo Janel Sarandi Si llegan a preguntarte Si llegan a preguntarte Si yo te quiero Si yo te quiero Si que es mentira Comprende que muchos Todos hacen Esa pregunta Y es por envidia Mejor responde que no Y que eres mal Correspondida Pero sabiéndolo yo Pero sabiéndolo yo Que si eres tú La preferida La preferida Acordionista Acordionista es el nombre Acordionista es el nombre De mi profesión He sufrido mucho Para poder progresar Con miles trabajos Terminé mi elemental Hoy solo me concreto A la vida del acordeón Con miles trabajos Terminé mi elemental Hoy solo me concreto A la vida del acordeón Ser acordeonista No rebaja la moral Me siento orgulloso De tener mi profesión Por ello he tenido Contratiempos en el amor Pero es mi trabajo Y no lo dejo marginar Por ello he tenido Contratiempos en el amor Pero es mi trabajo Y no lo dejo marginar Y la mujer que me desprecian Porque soy un acordeonista Será castigo pa' ella misma Porque no me rebajo a ella Será castigo pa' ella misma Porque no me rebajo a ella Será castigo pa' ella misma Porque no me rebajo a ella Que ser asiste, Bernie, a la vida del accchez La vida real La vida real Seale Ella Si Ogro Y Y La vida real Tremble Esta fue la herencia que recibí de mi padre Porque él es muy pobre y no tuvo pa' darme más Con mi profesión gano para darle a mi madre Y a mis hermanitos que terminen de estudiar Con mi profesión gano para darle a mi madre Y a mis hermanitos que terminen de estudiar Y más me alcanza para ahorrar y hacer lo que más he anhelado Y más me alcanza para ahorrar y hacer lo que más he anhelado Será formarte un buen hogar y después vivir acomodado Será formarte un buen hogar y después vivir acomodado Será por un buen hogar y después vivirá como damos chichi Mira si te he mentido deja el rencor que en nuestro caso no es lamentable Porque en la guerra y en el amor todas las armas son aceptables Porque en la guerra y en el amor todas las armas son aceptables Porque en la guerra y en el amor todas las armas son aceptables Dime hasta cuando voy a sufrir, dime hasta cuando esto es amor Con esta pena voy a morir, si no me entregas ya tu perdón ¡Gracias! Cierto que te pinté un castillo en el aire para poder conseguir tu amor Yo reconozco que he sido infame, por eso aguanto tu desamor Dime hasta cuando voy a sufrir, dime hasta cuando esto es amor Con esta pena voy a morir, si no me entregas ya tu perdón ¡Adiós! 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 ¡Adiós!